Ahora Se colisionara con una de las grúas de las autopistas Lamentablemente también iba acompañada por sus dos hijas pequeñas Una menor de 8 años que se encuentra gravemente Y fue trasladada en helicóptero de la institución de carabineros Hasta la clínica Las Condes Y una menor de 5 años que no está en riesgo vital Pero tiene heridas graves Por lo que fue llevada hasta el hospital Sotero del Río Tenemos declaraciones al respecto, escuchémoslas Choca esta grúa de la autopista por su parte posterior En la cual fallece en este caso la conductora del automóvil menor Junto a la cual se mantenía a sus dos hijas menores de edad Una de la cual fue trasladada gracias a coordinaciones de carabineros Hasta la clínica Las Condes en helicóptero policial Y la otra hasta el hospital Sotero del Río La primera de esta en helicóptero con riesgo vital Y la segunda sin riesgo vital pero grave Un accidente que ocurrió a las 19.30 horas Pero que mantiene la ruta 5 Norte cortada entre el kilómetro 24 y el kilómetro 25 Ustedes pueden ver en imágenes en vivo e indirecto por la cámara de Alejandro Meya Como todavía siguen haciendo trabajos en las calles, en la ruta Para todavía hacer peritaje y levantar los vehículos que se encuentran en el lugar Para poder abrir nuevamente y poder dar paso a los automóviles por el lugar Agustina, gracias por la información Lamentamos por supuesto entonces esta terrible noticia Y esperamos que las dos pequeñas se puedan recuperar